Cada amanecer que pienso en ti Entra la duda de saber si piensas en mí Por la tarde si te veo partir Pienso y no me animo, no soy tu destino En la noche trato de olvidar Pero te recuerdo contento y no puedo Cuando duermo te comienzo a soñar Y lo largo vuelvo Tu mirada está volviendo a mí Sigo pensando que tienes la voz más linda que escuché en mi vida La voz, la coreografía, el pelo, el vestuario, todo Igual creo que podrías probar establecer contacto visual con la gente que te está mirando Como por ejemplo conmigo No necesito de estos consejos, Ramiro, gracias Ok, ok, era solo una sugerencia Tampoco es para que me conteste así Bueno, en persona me estás contestando Vamos, que se puede Porque el celular no me lo atendiste ¿Qué pasa? Te llamé mil veces ¿Por qué no me contestaste? No te imaginás por qué no te contesté Ramiro, sabes por qué no te contesté Me dolió mucho lo que hiciste Te viniste a los Red Sharks Te adicionaste a tus amigos, a tu equipo Y a mí Claro, yo te puedo explicar No tenés nada que explicar, Ramiro Tuviste tu oportunidad Ni siquiera te atreviste a decirme en la cara Por eso estoy acá Por eso estoy acá, vine a hablar contigo A mí también me duele lo que pasó, Jan Pero no tenía otra salida Tengo que pensar en mi futuro, entienden Qué raro Siempre pensando en vos Yo sé que te lo tendría que haber dicho ¿Estamos? Sé que te lo tendría que haber contado Pero no sabía cómo Escúchame Lo que está pasando No tiene nada que ver con nosotros Nada Ni con lo que siento por ti Yo nunca había querido a nadie Como te quiero a ti Estoy... Estoy enamorado de ti Yo no quiero estar con alguien Tan egoísta, Ramiro Te dije que pensaras bien En lo que querías hacer Y lo hiciste Tomaste una decisión Ahora tenete las consecuencias ¿Estás rompiendo conmigo? No sé, necesito tiempo para pensar ¿Qué necesitas pensar? Cuéntame, ¿qué necesitas pensar? Es fácil ¿Quieres estar conmigo, sí o no? Ok No es necesario que digas nada más Me queda súper claro ¿Eh? ¿John? ¿Qué pasó? Quieres saber nada más con Ramiro No, pero... Se ha terminado todo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Señor o no? ¿Qué pasó? Hoyid ¿Qué pasó? Gracias.